Buenas tardes, ¿cómo han trabajado ya en estos días, después del primer partido oficial? ¿Cómo han visto el equipo? ¿Cómo ves? Hola, buen día. No, bien, bien. Los veo con muchas ganas. A pesar de que en el último partido no tuvimos el resultado que queríamos. Sin duda hubo cosas que no las hicimos bien, otras que sí. Yo vi un equipo que terminó peleando el partido, independientemente que fue en el último tramo y que no nos dio tiempo a poder lograr el empate. Pero creo que eso habla de que hay ganas de revertir quizá el momento. Y bueno, tenemos la posibilidad de esta instancia que es la más importante de poner a Santos en lugares de privilegio, en la definición de campeonato. En fin. Enfrentando también a un equipo de Pachuca que usted conoce muy bien, a Guillermo Armada. ¿Lo ve como una ventaja o desventaja esa situación de enfrentar a un técnico que ya lo ha enfrentado en anteriores ocasiones? ¿O cómo lo analiza usted? No, bueno, ellos tienen un proceso largo de trabajo. Nosotros, bueno, llevamos pocos días con el equipo. Yo creo que eso, y que no es que uno esté poniendo una excusa, pero es una realidad de que eso tiene una ventaja. También Armada conoce mucho de los jugadores que están acá porque los tuvo. También nosotros conocemos, lo hemos enfrentado a Armada, pero hoy el tema de conocimiento, hoy tenés mucha información. Entonces creo que eso no es una ventaja para ninguno de los dos. Pero sí, el tiempo de trabajo creo que sí que le da una ventaja. Ellos llegan también mejor porque tuvieron mejores resultados. Hay un antecedente reciente de un resultado a favor de ellos, en que el equipo quizá no se vio como toda la gente esperaba, como todos queremos. Pero bueno, esta es otra historia. Son 90 minutos que el que hace las cosas mejor gana, y los antecedentes sí pueden influir, pero si vos estás bien y si Santos está bien, como lo ha demostrado en alguno de los partidos este año, está capacitado para poder competir y poder lograr un resultado que nos dé la posibilidad de avanzar en el torneo, que es el objetivo que tenemos, y ojalá que lo podamos lograr. No tengo definido, tengo sí una idea. Quizá en algún caso puntual lo iré definiendo entre hoy y mañana. Y bueno, después trataremos de que el equipo se parezca un poco a lo que uno quiere, pero adaptarnos a las características de los jugadores que tenemos y sacarle mayor provecho en esta instancia, que no hay mucho para proyectarse si no lograr el resultado el sábado. Después la proyección la haremos en el futuro, ¿no? Cuando hagamos una pre-deporada, cuando quizás se sumen algunos jugadores, pero hoy no hay mucha proyección, sino el corto plazo que es el partido del sábado, así que buscar el resultado que es la prioridad. ¿Qué es lo más un peco o cuáles han sido las facilidades que han cortado aquí en el club en este tema de la presión, del moderaje de trabajo de Santos? Si nos puede comentar en qué se le ha dificultado o en qué se le ha facilitado su trabajo. No, cuando llegamos a Santos teníamos información de lo que era el club y la verdad que lo confirmamos, un club muy ordenado, que te da todas las facilidades. La verdad que en poco tiempo nos sentimos que hace mucho que estamos, porque creo que hay una estructura que es la que nosotros estamos acostumbrados y la que nos sentimos cómodos y la que nos va a permitir desplegar el mejor trabajo. Así que no tengo nada para decir que nos falta algo, todo lo contrario. Así que lo que queda es trabajar y poder encaminar al equipo en este corto plazo, como dije, y proyectarnos un poquito más a largo plazo en el futuro, a través del trabajo y de todo lo que tiene el club que nos brinda y poder ser protagonista nuevamente en el torneo. Profe, en su presentación oficial nos comentaba que su manera de jugar, los volantes en este caso, me quiero enfocar en ese tema. Regresando al partido de Cruz Azul, ¿cómo vio a esos jugadores que participaron ahí? Me refiero al caso de Emerson, al caso de Yair. Y después en el segundo tiempo, ¿cómo vio el caso de Cecilio Domínguez y Medina? En el caso de Cecilio, pues es un jugador que se tenían unas expectativas altas, en el que no se le ha dado cuestiones diferentes. Pero en ese sentido, ¿puede considerar usted a Cecilio Domínguez como titular para este partido contra Pachuca? Sí, el tema que, bueno, me nombraste a algunos de los jugadores que quizá no tienen muchos minutos en el equipo, ¿no? El caso de Emerson, que no había jugado, creo que era su primer partido de arranque. Cecilio, que tampoco tiene muchos minutos. Entonces creo que eso hace que demos una ventaja, ¿no? Contra un equipo que tiene a sus jugadores con mucha continuidad, con un proceso largo, y es la realidad que nos toca. Y la tenemos que afrontar, y no lo vamos a poner como excusa, pero sí, eso lo manejamos, y por eso hemos variado en algún caso. Trataremos de, bueno, de ver, como les decía, qué es lo mejor para este corto plazo, de acuerdo a todo eso que evaluamos, ¿no? De ritmo de juego, de experiencia, de muchas cosas que hacen que uno tenga que tomar decisiones, quizás algunos las puedan entender, otros no, pero nosotros ponemos todo eso en la balanza para encarar este partido, como lo hicimos antes también. Mañana. Gracias, Carlos. Profe. No es demasiado injusto, y yo no sé si en tu experiencia te haya tocado una competencia de esta forma, pero no es demasiado injusto que el lugar 13 pueda ser campeón, Pablo. Mirá, injusto sería, de mi punto de vista, ¿no? Primero yo no hago los calendarios, y tampoco voy a opinar, porque es un tema de la competencia, perdón, más que los calendarios, la competencia de un tema que lo hace la gente, que hace un análisis de todo, los por qué. Y uno tiene que creer en esa gente que es especializada, ¿no? Es como cada uno en su lugar, y si se hizo así, y hoy nos toca estar en el lugar 13, no me parece injusto, porque ya estaba en la regla de juego antes, antes de la competencia. Imaginate que hubiéramos terminado primero, no nos íbamos a quejar que nos tocaba jugar contra el 13, ¿no? Porque ya estaba, esto era de antes, cuando empezó el torneo todos sabían cómo era. Entonces, si nos toca estar en este lugar, no es el lugar que querían, el club que queríamos, pero bueno, es la realidad, y si mañana nos toca seguir avanzando y lograr el título, vamos a ser justo merecedores, y no va a haber ninguna injusticia, porque las reglas de juego estaban antes de empezar el torneo, ¿no? Profe, ayer Mateus Doria, uno de los líderes del equipo, mencionaba que quieren aprender, mejorar a través de los jugadores invertidos en ese torneo, pero, ¿qué errores puntualmente usted ha observado, por ejemplo, de la línea defensiva en este primer partido, o incluso en los entrenamientos, y sobre qué ir trabajando para, no solo en este partido, sino en un proyecto, ir mejorando diferentes aspectos defensivos del equipo? No, entrar en errores puntuales, los manejos sí, con los jugadores, en el trabajo diario, yo creo que es fundamental la continuidad de una idea de juego, que quizá por diferentes motivos, bueno, hoy tenemos el segundo partido, quizá antes no se dio, no voy a hablar de lo que pasó antes, porque sería irrespetuoso con lo que se hizo antes, y aparte yo no estaba y no soy quien para opinar, pero yo creo que sí, que si uno mira los números, hay una debilidad muy grande en lo que ha sido el equipo defendiendo, no quiero hablar, me hablaste de Doria, parece que los que defendieron son los zagueros y el equipo defendió, la estadística del equipo es muy mala a nivel de lo que ha sido la defensa, pero yo creo que hay jugadores de nivel, de jerarquía, y que con el tiempo, con el trabajo, bueno, muchos de ellos estuvieron en posiciones definitorias, de torneo, ¿no? de este plantel, entonces habla del nivel de jugadores que hay, y bueno, el tiempo nos irá dando la pauta en qué tenemos que seguir mejorando para que el equipo sea lo que todos queremos. Sí, bueno, es un tema que más bien es de la sanidad del club, hablar con el cuerpo médico, es difícil que juegue, sí, pero bueno, esa respuesta te la puede dar más la parte de la sanidad del club, que yo estamos expectantes a ver qué pueda pasar con él, sí. Proje, me imagino que usted ya ha hecho el análisis completo de lo que ha hecho el equipo a lo largo de este torneo, y hay un tema que también ahí estamos cuestionando, el tema de los 13 jugadores que estuvieron adelante a lo largo de este torneo, estoy refiriéndome de Roneta, de Jaron y de Javier Correa, que en ciertos partidos fueron muy importantes para sacar puntos, entiendo su sistema de juego que ha presentado precisamente en el partido anterior, ¿usted ha considerado volvernos a tener para este partido a los tres puntos contra Pachuca este sábado? Está dentro de las posibilidades de que puedan jugar los tres, sabemos que de esa forma estamos potenciando quizá la parte ofensiva, pero el equipo es un todo, ¿no? Y tenemos una habilidad importante que lo marcan los números a nivel defensivo, entonces uno tiene que buscar qué es lo mejor para que el equipo pase equilibrado, entonces esa es la disyuntiva y en eso estamos evaluando qué es lo mejor y qué ha pasado antes también, ¿no? A partir de integraciones que ha tenido el equipo, que pensamos que es lo mejor para poder lograr el resultado de este partido, y está dentro de las opciones que manejamos.